Se te pones eso y tú puedes estar entrenando y... Muy bien, pues buenas noches a todos. Siento que se va a caer. ¿No? Sí, está retumbando. Se me va a caer. Ahí déjala así. ¡Habla! Bien. Pues buenas noches a todos. Realmente para mí, pues esto es un... Nada más una pausa. En este trabajo tan bonito que hemos iniciado. Es nada más el principio de una larga amistad. De una fructífera amistad para todos. De mutuos beneficios para ambos. Tanto para mí, como para ustedes. Para las niñas, para la maestra. Para los entrenadores que vinieron. Entonces, este es nada más el principio. Quiero iniciar con algo que escuché por allá. Dicen que todos los caminos llevan a Roma. Y yo creo que Roma en este momento es el crecimiento y el desarrollo de nuestras niñas. Hay muchas maneras de llegar. Voy a empezar con lo que acabo de escuchar. De lo del uniforme. Y otras cosas. Escuché algo muy interesante que dijo que la maestra pidió que las niñas vinieran peinadas, etc. Les quiero poner un ejemplo. Yo trabajo mucho con gimnasia artística. Con niñas que tienen ya puesto la mira para Rusia en 2020 y para los próximos Juegos Olímpicos en el 24. Son niñas de 12 años. Son niñas de 12 años, 11 años, 13 creo que tiene la que más. Las niñas, por otro objetivo, las niñas tienen que ir peinadas perfectamente, así como esta niña bonita. Pero no se les puede salir ni un pelito del chongo. ¿Por qué? Porque no se les puede venir el pelo a la cara. Porque trabajan en aparatos muy complicados. Entonces las niñas van impecables. Y no hablemos de la gimnasia rítmica. La que usa el aro y las clavas y el listón porque van maquilladas. Entonces yo veo niñas que no cumplen con el uniforme. Yo veo niñas que vienen como sea. Y yo les dije que si ustedes quieren imponer disciplina en su casa, mientras desarrollan la responsabilidad, pongan a las niñas a hacer cosas que no les gustan. Así que yo creo que no es únicamente el uniforme. Yo creo que la niña debe de venir bien peinada. Porque algo que tal vez no tenga que ver con el voleibol, le va a servir para su desarrollo humano y femenino. Aquí trabajé con puras niñas, por eso estoy hablando en este idioma. Entonces yo creo que puedo ir incluso más allá de lo que va la maestra. No es solo el uniforme, que las niñas vengan bien peinadas. Que laven sus tenis. Es más, que ellas laven su uniforme. Punto. Ya. Que ellas laven, que se vayan a la batea, donde sea y aunque sea a mano, laven su playera. La paz, créanme. Bien. También veo cosas que observé. Yo quiero sugerir primero a la maestra que hable con las niñas una vez a la semana que le dedique un cierto tiempo de un entrenamiento para abrir los canales de comunicación y que las niñas hablen las cosas que no les gusten de sus propias compañeras. Que se hable en un marco de respeto, de amistad y de buscar el bien común. También yo sugeriría una junta, a lo mejor cada 15 días con la maestra. Miren, miren la respuesta cuando viene un evento especial. Lo que ustedes acaban de hacer, incluso que vino más gente la vez pasada, lo que han hecho ustedes en estos dos días no pasa en muchos lados. Gente incluso de más nivel socioeconómico que matan a los niños y punto. Si yo tengo un equipo de 30 niños, va una junta y van 10 papás, van 12. No tienen tiempo, negocios, muchas cosas. Y vean la respuesta de ustedes. Entonces yo creo que también esa comunicación debe de ir papás, maestra. Yo sé que ustedes hicieron un esfuerzo por traerme. Yo sé que hay un grupo de gentes que trabaja para juntar, para hacer. Organícense. Hagan alguna reunión, alguna rifa, lo que sea. Que se unan entre ustedes, papás. Unión de papás, maestra. Unión entre ustedes. Colaboren entre ustedes. Oí por allá que una niña no podía venir porque no había con quién venir. Pregúntense ustedes, ¿con cuántas de las mamás de mi equipo me llevo? ¿Por qué no un día hacen una ronda, dos, tres, una mamá que pase por las dos, tres niñas? No lo sé, no les puedo decir. Pero nada más pregúntense, ¿qué tan unidos? ¿Se conocen todos los papás de los equipos? Más o menos, todos. Todos. ¿Se ayudan siempre entre ustedes? No me contesten. ¿Por qué? Porque si entre ustedes se ayudan, estamos poniendo el ejemplo para que las niñas se ayuden. Yo vi actitudes inconscientes de las niñas. Fomentamos aquí de dos o tres maneras que ellas estuvieran más unidas. Que se apreciaran más, que se demostraran más. Son ejercicios. Pero si nosotros mantenemos esto, las niñas van a estar mucho más unidas. Lo que acaba de pasar en el partido, este partido que estuvo padrísimo, y les acabo de demostrar a las niñas, ellas vivieron, ellas se demostraron a sí mismas la importancia de su actitud en su resultado. Para los que llegaron tarde, las niñas grandes y las niñas chicas. Las niñas chicas ganaron, quién sabe por cuántos puntos, el primer set. Y yo estaba detrás de las niñas grandes. Anímense, griten, están apagadas, punto por punto, regañándolas, haciéndolas. A lo último, empezaron y mejoraron. Y en el segundo set, las niñas prendidas, y jamás se me va a olvidar que estaban 3-5. Y las niñas que estaban perdiendo, las grandes, aplaudiendo. Ganaron ese punto y quedaron 4-5. Y paro, y les digo, a ver, ¿cómo está el marcador? Muchas ni sabían cómo estaba el marcador, porque no nos dábamos cuenta quién estaba perdiendo y quién estaba ganando. También les demostré, cuando remontaron el marcador, las niñas chiquitas, en algún momento, ellas estaban apagadas. Hicieron un punto y empezaron a gritar. Y les dije, yo no quiero eso. Yo no quiero que dependan de un punto ganado para estar animadas. Tienen que estar gritando todo el partido. Entonces, esa unión, ese abrazo, las va a unir más. Pero yo creo que si ustedes hacen más actividades entre ustedes, se van a conocer más. Van a conocer las necesidades de otros papás, de otros papás. Hoy por mí, mañana por ti. ¿En qué te puedo ayudar? Se me echó a perder mi carro. No te preocupes, yo paso por tu niña. ¿Qué punto? Son sugerencias. Bien. Por otra parte, me gustaría saber qué es lo que han platicado ustedes con sus niñas. ¿Qué creen que han aprendido las niñas? ¿Han visto algún cambio? ¿Algo que hayan llegado ellas contentas a contar o algo? ¿Qué creen ustedes que ha sido de beneficio que yo venga aquí? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, gracias. Soy el papá de Nadia Fernanda. Pues ahorita, que está en la edad de la adolescencia y que, como dicen en la mochila azul, que no están contentos con nada. Este, en estos días sí la han notado, pues, un poquito mejor en la actitud. Y yo sí creo mucho, pues, en eso de las actitudes, son los que nos hacen mejorar. Y, este, pues, yo espero en ella, y se lo digo aquí, que la quiero y espero que le eches muchas ganas, hija. Y escucha mucho al maestro y a tu maestra y apoya a tus compañeras y te den mucha fe en ti. Y, ¿tienes con qué? Y nomás está de que te decidas. ¿Alguien más ha platicado con sus niños? A ver. Buenas noches. Yo, yo soy papá de Claudia Axel. Yo he visto mucho cambio. La he visto activa, la veo sonriente. Tiene un detallito que hablé con ella la otra noche de su... Se enoja mucho. Pero he perdido mucho el tiempo en no venir. Porque ahora voy a estar más cerca de ella. Porque veo las ganas que le esté echando. Y voy a tratar de estar más cerca. Porque vale la pena. ¡Aplausos! A ver, les dije que yo les iba a dar unos tips para que le den continuidad a mi trabajo. Dígale. Claudia, respira. Tranquila. Cuando le ve enojada, así le dijo. Respira. Tranquila. Igual aquí. ¿Quiere comentar algo? A ver. Aquí los varones fueron más aventados hoy. ¿Alguna mamá? A ver, papá. A ver. La de los tres millones de intentos. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo a mi niña siempre, siempre, siempre le he exigido más, 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 más. O sea, aquí el coach vino a reforzar lo que yo y mi esposa siempre hemos hecho con ella. Exigirle y tratar de que ella crea en sí misma. Era muy insegura antes, ahora que llegó el coach. Despertó una niña que yo no conocía, con una mayor seguridad. Y yo siempre le he dicho que ella puede hacer todo, todo lo que ella quiera. Que lo único que necesita es decidirse. Y ella no tiene límites de nada. Gracias. Ah, que ya chilló, fui yo. Porque no me voy a olvidar de esta niña. Esta niña no llegaba al balón ni a la mitad de la cancha. Y cosas, una vez le conté, de seis servicios, metió cinco seguidos. Fuió el sexto. ¿Sí o no? Bien. Bien, papás, yo quedé en enviarles un, el nombre del libro, unas actividades que ustedes pueden hacer con las niñas para negociar con ellas. Digo, como que iPhone, pues espérate que pases el año, ¿verdad? Con puro 9.99. Y te lo compramos. A ver, también, ¿dónde están mis ojos? No, 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 no la maestra. ¿Dónde está? De las grandes, no. Aquí está. Ven. A ver, esta niña me dio un trabajo los dos primeros días. Salí, me quité el zapato, la cacheté y entró, le hice ver a ella, que ella es líder en el equipo. Y que esa actitud de ganar, grita, andate duro, grita, andate duro. No era una actitud negativa, pero era una actitud no positiva para el equipo. Y después, después, de las cuatro cachetadas que le di allá afuera, entró y tuvo un cambio, esta niña, espectacular desde antier. Para mí, uno de mis más grandes logros conmigo, de verdad. También, vi situaciones de rechazo de ciertas niñas, en cierto momento otras niñas. Uno, es natural y dos, es algo que ustedes pueden evitar en la casa. Porque son, los niños de por sí a veces somos, somos medios crueles a veces. Entonces, cotorreamos al gordito, cotorreamos al nerd, cotorreamos al no sé quién. Pero, si nosotros orientamos a las niñas, cuando menos que aquí en el equipo, que se preocupe. Yo le voy a mandar a la maestra una lista de actividades también. Pero, si ustedes le dan continuidad a esto, platiquen con ellas, cómo te fue en el entrenamiento, vengan. Reyes el chiquito, cuando tengan tiempo, como dice el Señor, voy a venir más seguido. Platiquen más con las niñas que necesitan. Y créanme, papás, que van a llegar muy lejos. De mi parte, eso es todo. Yo, ahorita vamos a hacer la entrega de reconocimientos de los maestros. Y bueno, yo no me quiero despedir. Yo quiero que si alguno de ustedes quiere decir algo, que lo diga, por favor. Yo ya terminé. Las niñas, alguna de las niñas que quiere decir algo, también. Buenas noches. Pues más que nada quiero invitar aquí a las niñas presentes, que cualquiera puede llegar a la cima, pero no cualquiera puede permanecer. Y si ya surgieron y vieron estos cambios en ustedes, las invito a que permanezcan y sobre todo que se mantengan en ese cambio, por unidad de ustedes y para su equipo en beneficio. Pero entonces que se mantengan y que no nada más sean estos cuatro días que fueron en curso, para ustedes, sino para toda su vida y en su desarrollo personal. Gracias. ¿Alguien más? Lo pasamos a firmar. Muy bien. Pues a partir de hoy, niños, papás, en Reyes, vamos a ir por todo ahí. Por todo ahí. Por todo ahí. Hasta la próxima. Gracias.